¿Cuál fue el resultado de la vida de la ciudad? Llegamos a Olavarría, después a Valle Blanca y seguimos a Viedra. ¿Desde La Matanza? Sí, desde La Matanza. Llegamos acá y nos gustó tanto el lugar que dijimos, vamos a... Nos quedamos en una plaza charlando y dijimos, qué gana de venir a vivir acá. Y él me dice, ¿y por qué no? Vamos a traer a los chicos. Eso fue después del 20 de julio y el 30 ya los chicos estaban viniendo para acá. El 30 de ese año, del 2006. Somos nosotros dos y cuatro hijos. ¿Y qué habían adoptado? Adoptamos a siete hijos más. El año pasado son sobrinos, son de parte de la hermana de él. O sea que la familia está compuesta por 11 chicos. Bueno, desde el día que pasó todo esto que pasó, que nosotros adoptamos a mis sobrinos. Tanto el vicegobernador como parte del gobernador también y todos los funcionarios que se pusieron de acuerdo en aquel momento. Bueno, se nos cedió lo que es una casa, ¿sí? Así que en el barrio Lavalle, donde cuenta con todos los servicios. Nosotros vivíamos en el 30 de marzo hasta entonces. Y bueno, algunos servicios que faltan en el barrio hicieron a que, bueno, no tengan que trasladar a ese lugar. Así que, bueno, hoy se nos hizo entrega de lo que son todo el listado de materiales y el compromiso de las personas, los funcionarios que están a cargo de este proyecto. Y que, bueno, que va a hacer que nosotros tengamos nuestra propia casa. Y, bueno, también con esto que estamos pasando. Ya somos 13, a veces somos 15 en la casa. Y, bueno, la verdad que se hacía muy complicado. Además, vas a empezar a trabajar como parte del IPPB, ¿no? Sí, 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 tengo entendido. En realidad ya he firmado todo, he entregado todos mis papeles. Y estamos a la espera nada más de poder firmar el contrato para poder empezar. ¿Cómo fue el contacto con las autoridades? ¿Ustedes que hicieron un reclamo primero, fueron a verlas para que le intenten solucionar este problema de vivienda? No, en realidad se hizo público esto de los chicos allá en los primeros días de diciembre prácticamente. Y ahí fue cuando se acercaron ellos, en realidad, a nosotros. Y de todos lados, tanto de Nación como de provincia, como de municipalidad. Realmente no queremos dejar a nadie afuera porque todas las partes, lo que son para los niños, lo que es para los adultos, de todos los sectores, se han acercado y han colaborado. Por eso el agradecimiento de nosotros, así sea un granito de arena que hayan puesto, la verdad que lo hicieron muy bien y a nosotros nos dieron la posibilidad de poder brindarle a los chicos lo que realmente se merece. Me pensaba en todo momento en la palabra, digo yo, ¿cómo me gusta lo que es la palabra libertad? Porque eso es lo que siento acá, estar libre, sin rejas, poder salir y disfrutar en las plazas. Y la verdad que disfruto mucho y soy muy feliz acá en este lugar. Y ver que mis sobrinos también vivan eso y que puedan jugar, disfrutar y vivir felices, eso es lo que más me hace bien.